Arranca Carlitos, tira, le alcanzó a tapar, pero se metió. Gol de los Diablos. Fue una gran estirada de Melito, la pelota se clava. 3 a 2 el juego. Si alguien nos hubiera dicho por allá del minuto 60 que Veracruz iba a terminar el partido con el Rosario en la mano, no lo hubiésemos creído, Paco Luis Enrique, porque era partido de un solo lado, porque el trámite ha sido de Veracruz el 80% del partido, sin embargo, los goles hay que convertirlos y la realidad es que a 10 minutos con la prórroga de que termine el partido, Veracruz está solamente con un gol de ventaja. Me engañaste, fue Bottinelli el hombre que metió el gol. Ahí está el pollo, Darío Bottinelli.